La explosión se desata Y ahora nadie se escapa No eres pasiva, te atrapa Y te marca más que un arma cuando te impacta La explosión se desata Y ahora nadie se escapa No eres pasiva, te atrapa Y no maltrata ni mata, sino que contagia Tu oreja que cata Me manejo pero no los tímicos Típicos de prototípicos tipos Mi equipo es apocalíptico Practico rap cuántico, épico semántico Me focalizo en la lucha por el bien Del orden astral cósmico Poder es fuego, mover en fuego Bombas detonadoras a toda hora Ver conversos la se llego Saber entrego, despejo el ego No quiero ser un cadáver a sangre fría Con microlego Estamos bien, a pesar de matar los días Ustedes no pasan, no cansan, no avanzan Las mentes vacías El sueño del vive mostrarle su rap a toda la Argentina Y sueñan con minas de escenas de tiras baratas Salgan Y ahora nadie se escapa Las luces se desprenden cuando está allá Es el team que desenfoca sus visiones Cierren las habitaciones y aguanten las explosiones Como no, pero como no Dejar el uso en el micrófono Si todo lo que exprese hace que empiece lo que se detonó Como como no, como loco bro Como todo lo que se criticó Pero no sé, se escaparon Y ahora Londra los atrapó o no Las bombas de tona que explotan tus zonas Dejando una acción de comprensión Luego te tomo y te aploma tu pluma Buscando en la pluma Conexión No sirven las cosas de hacer las deusas Si usan la música como acusación Solo son los que al cambio no se rehusan Son aquellos que fabrican bombas hace tiempo Pero un edificio crece sin cimiento No lo creo, si eso lo digo, miento Mejor no venga contra nosotros el momento nuestro Tomás, boom, clapa, check papa Como te atrapa y destaca con lo que saca Cuando acá conectamos esos flows que vuelan De la manera que nunca derrapan Esa aparición de una revolución Esa parte del mapa cerrar Para impactar una generación entera Pum, la explosión se desata Pum, y ahora nadie se escapa Pum, la expansiva te atrapa Y que marca más que un arma cuando te impacta Pum, la explosión se desata Pum, y ahora nadie se escapa Pum, la expansiva te atrapa Y no maltrata ni mata Sino que contagia todo o deja que canta El fuego despliega la llama El viento hace que arda La superficie guarda cargas De sangre humana clara Comprensión de la visión amplia Basta solo con la reacción exacta Son temperamento, soy piel de mis cimientos Cuando premero a cueltazo de vaso on explodero Pero inculcar un mensaje Tardón de pararlo Pero no se puede comentar Si el aire contagia a los otros Tienen que le llevarse un mensaje Para que contagie Viaje por todo el cosmos Los, 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 los La explosión se desata, boom, y ahora nadie se escapa, boom, no es para encima de atrás Y no maltrata ni mata si no que contagia todo de parte y cata Ya no maltrata, ola, ola Ola, ola Es mi frecuencia, las vibraciones que flotan, las cadenas entran rotas, y por eso se nota la diferencia. Es la rítmica que azota, brotan notas, no se montan, las ideas que no se agotan es la esencia, inspirándome a crear. Acompañándome a volar.